Pues vamos a casi concluir ya este año, después de tantas cosas sobre China que se han dicho, de un modo o de otro. Pues bueno, vamos a mirar un poquito más en el futuro, qué enseñanzas del pasado para estos tiempos nuevos, comparando un poco la situación que surgió en China con la situación actual. Centraré sobre todo en los dos documentos, la Maximum Illud, de Benedicto XV, y luego la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Enseñanzas del pasado para tiempos nuevos. Conmemorar el pasado para proyectar el futuro. Hemos llegado casi al final de nuestro año celebrativo, en el que conmemoramos la gesta misional de nuestra provincia y nuestra orde, llevaron y llevan a cabo en China. Conmemorar significa recordar juntos, y para ello la provincia ha hecho un esfuerzo enorme y encomiable para traer del pasado a nuestra realidad cotidiana los personajes, ambientes y ministerios de aquella gesta misional. A conmemorar traemos al presente nuestro pasado para proyectarlo al futuro, siguiendo el modelo y ejemplo de los que nos precedieron, aprendiendo de sus aciertos y errores, y dejándonos inspirar por el Espíritu Santo que guió a nuestros hermanos. Tratamos de ser ahora la presencia viva del nuestro Señor resucitado, que continúa su obra de salvación y extensión del reino de Dios a través de su Iglesia, de la que somos sus miembros. La misión y la historia. San Lucas, en los hechos de los apóstoles, narra los orígenes de la Iglesia apostólica, como continuación de su Evangelio. La ascensión del Señor y el envío de los misioneros, de los discípulos, marca el final del Evangelio y el comienzo de los hechos. Repite esta narración al final y al inicio. Es el quicio de este doble Evangelio, que es el Evangelio y los hechos de los apóstoles. La misión de la Iglesia, por tanto, es obra del Señor resucitado, que actúa a través del Espíritu Santo. Es también Evangelio. La misión de la Iglesia es parte, por tanto, de este misterio revelado de Cristo y del Espíritu Santo, que se manifiestan y actúan a lo largo de la historia para cumplir la redención. La misión se desarrolla, por Cristo resucitado, bajo el impulso del Espíritu a través de la Iglesia, equilibrando continuidad y cambio. Continuidad en la fidelidad a su identidad eclesial y cambio en la adaptación a la diversidad humana y cultural. Esto asegura la unidad y autenticidad de la misión de la Iglesia, así como la variedad y la relevancia de sus estrategias misioneras. En su misión evangelizadora, la Iglesia proclama el depósito de la fe de una manera actualizada, inculturada y contextualizada, manteniendo la continuidad con la tradición, la unidad católica y la autenticidad del mensaje evangélico. La misión de la Iglesia es única e idéntica en todas partes y en todas condiciones, aunque no se realice del mismo modo según las circunstancias. La acción misionera de la Iglesia ha pasado por diversos paradigmas misioneros a lo largo de su historia, adaptándose a los cambios históricos y culturales. Un paradigma es un marco conceptual, una visión general que encuadra y guía la comprensión y práctica de la misión en una época específica, una subconsciencia que impregna todos los diversos estrategias misionales o lo que se ponga en práctica. Hago un recorrido por la historia de un modo muy breve, son pinceladas grandes que nos dan un marco y pongo cuatro nombres en latín que se usan para la misión, sobre todo el primero, y cuatro situaciones del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, poniendo en relación con la historia de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios en la historia. La primera paradigma sería la misión ad gentes, que es el nombre que ha quedado para lo que es la misión evangelizadora, y la misión como en éxodo pascual, cuando el pueblo de Israel es formado, es liberado en la Pascua y se pone en camino, saliendo de esa condición de esclavitud, hacia una nueva tierra prometida. Desde los orígenes del cristianismo hasta los edictos de Constantino y Teodosio, el cristianismo pasó de ser una religión judía a la religión oficial del Imperio Romano. La misión de la Iglesia nace del misterio pascual, basada en la unión con Cristo resucitado y la posesión del Espíritu. La Iglesia es testimonio viviente de este Cristo resucitado. Es una comunidad de fe y amor, que busca la obediencia de la fe, la reconciliación y la paz, llamando a la humanidad a vivir en comunión con Dios. La misión se caracteriza por el testimonio y el anuncio de Cristo, el amor fraterno, el martirio y la celebración de la Eucaristía, como el sacramento que representa todo esto, el sacramento pascual de Cristo resucitado. De esta misión ad yentes, ad se refiere hacia las naciones, hacia los pueblos y en situación de proximidad, podemos decir que se transforma un poco en misio ad versus yentes. Mantiene esta relación hacia las naciones, hacia los pueblos, pero un carácter un poco más de versus, o sea, de reciprocidad, de enfrentamiento, cara a cara. Adversario, sabemos quién es, el que está enfrente un poco a qué conquistar o derribar. Sería un poco, en la situación del pueblo de Israel, la conquista espiritual de la tierra prometida. Tiene que adentrarse, conquistar esa tierra y constituir el pueblo de Dios. Aquí sería la cristiandad. Con la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos, la iglesia se ve como el nuevo pueblo santo. Con la conversión del imperio romano al cristianismo, se refuerza la idea de ser el nuevo pueblo elegido, unido por la fe y el bautismo. La misión se vuelve más centrada en la iglesia, buscando conquistar naciones para el reino de Cristo y someterlas a la ley evangélica. El bautismo es la puerta de entrada a este nuevo pueblo, implicando la conversión y la sumisión a la fe en Cristo. Pasamos de una misión ad versus gentes o gentes a una misión versus gentes. Le quitamos el ad de esa proximidad y más la misión hacia lo lejano, versus las gentes que están en otros continentes o en otras situaciones. El nacimiento de las órdenes mendicantes y congregaciones misioneras destaca la misión de la iglesia como continuación de esta misión de Jesucristo en la tierra, predicando las obras de caridad, la pobreza, penitencia. Durante la época de los grandes descubrimientos, la misión se ve como la acción de élites religiosas enviadas como embajadores y profetas del reino de Dios, paralela a la conquista y al colonialismo. Este sería como un poco la situación de los profetas en el pueblo de Israel. Hay un elemento selecto, enviados a tener esta acción profética. Aquí, en este caso, son enviados como élites o embajadores de este reino de Dios a tierras desconocidas o lejanas. Y vamos a pasar a una situación que es la actual, podemos decir así, una misión intra-gentes, que podríamos relacionarla con la época del pueblo de Israel cuando fue en exilio, en diáspora, a otras naciones. Con la modernidad y la laicidad de los estados, la iglesia se encuentra en situación de exilio y diáspora marginada socialmente. En esta situación debe dar testimonio en medio de las naciones, descubriendo la presencia del Señor resucitado y su espíritu en la historia y en la humanidad. Como el pueblo de Israel también descubrió en el exilio que el Dios de Abraham no es solo el Dios del pueblo de Israel, es el pueblo, es el Dios de todas las naciones, el Dios universal, el Dios creador. La misión se ve en relación con la misio dei, desarrollándose en el encuentro y diálogo con el mundo, las culturas y las religiones. La misión se caracteriza por la misión profética que prepara, la misión encarnativa del verbo de Dios, que se hace carne, se hace historia, y el acompañamiento a la humanidad, desde esta situación de exilio o diáspora. Misión intra-gentes. Podemos ver que la misión que nos tocó a nuestros religiosos, es misión versus gentes, el ir hacia los continentes, hacia China en este caso, siempre desde una zona de origen del cristianismo, de la cristiandad antigua, del occidente, y hubo un cambio ya en ese ir versus gentes, que sería el paso de la misión sostenida siempre por el occidente hacia los países de misión en la centralidad de cambiar y establecer la iglesia nativa, la iglesia indígena que se llamaba, la iglesia local, como fruto más importante de esa misión. No mantener siempre el versus desde el occidente hasta China o en otros países, sino la construcción de las iglesias locales. Tenemos un documento que fue importante, la Maximum Illud, en ese momento, en el cambio misional que se produjo en China, y hemos oído ya como en la segunda mitad del siglo XIX, tras la guerra del opio y los tratados firmados, se permitió esta entrada a los misioneros bajo la protección militar de las potencias extranjeras, estableciendo el protectorado. Con la revolución china y el derrocamiento de la dinastía imperial, surgió un debate sobre el modelo misional adecuado a esa nueva situación, en la que precisamente la alineación de la misión con el protectorado o con las potencias extranjeras era un pesaje, era una carga, en vez de favorecer nada. Entonces fue el padre Vicenzo Lebe, sacerdote lazarista, que promovió una práctica misional diferente en el vicariato de Tian Xin, apoyado por el padre Cotta. Lebe, dominador de la lengua china, se dedicó a la predicación directa, organizando laicos católicos y creando una prensa católica china. Abogaba por una iglesia integrada en la vida pública china, que no fuese ajena a esta corriente de renovación, de construcción de la nueva China, de un modo independiente de la opresión extranjera, modernizándose en la república. Que se alejase de toda influencia y protección de la vida política extranjera, y donde los sacerdotes y los laicos chinos estuvieran al frente de la iglesia. En Pekín, los padres Garnier y Planchet defendieron la posición tradicional y acusaron al padre Lebe y Constantini de apoyar la revolución nacionalista y de ir en contra de la iglesia. La congregación de propaganda recibió apoyos para el padre Lebe y envió cuestionarios de un visitador para clarificar la situación del problema misionero en China. En este contexto, sería la encíclica Maximum Illud que marcó el camino a seguir, subrayando la necesidad de revisar los métodos misionales y establecer una iglesia indígena. El cambio misional en China, impulsado por la autoridad papal, promovió una evangelización renovada con iglesias indígenas y clero local. Se fomentó la entrada de nuevas órdenes y congregaciones religiosas para impulsar la obra misional renovada. La misión reconeta destacó por su vitalidad y contribución en aquella nueva obra misional que sería providencial para el futuro de la iglesia en China. Si esto no se hubiese producido, no habría catolicismo probablemente hoy en China, como ha pasado a lo largo de la historia, que ha quedado fulminado. Precisamente es la presencia de esta iglesia china en embrión, de este clero chino formado, el que mantendría y restauraría esa iglesia en China. Son la importancia de esos cambios misionales cuando las circunstancias son distintas, para mantenerse fiel a la labor evangelizadora y fiel al momento histórico en el que se debe ejercitar esa labor evangelizadora. Este documento fue elaborado por el Papa Benedicto XV en 1919, abordando globalmente el problema misionero. La situación en China, especialmente el caso Lebe, la disputa sobre la orientación de las misiones, fue crucial para este cambio misional. Según el profesor Suéter, las circunstancias de China permitieron a Roma tomar una posición que se extendió a todo el mundo misional. Pero había no solo una situación en China, había también un contexto global de las misiones, una crisis. Además de esta disputa en China, durante la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo exacerbado causó conflictos entre las naciones cristianas, muchas bajas entre jóvenes soldados y el reclutamiento de misioneros, lo que llevó al cierre de seminarios. La literatura misional italiana, liderada por el padre Magna y Monseñor Conforti, abogaba por involucrar a toda la Iglesia en la conversión del mundo. Según el profesor Botturini, estos encuentros de Conforti y Magna con el cardenal Serafini, que estaba a cargo de la propaganda FIDE, y del Papa, llevaron a la idea de que la solución del problema misionero estaba en la cooperación misionera, priorizando el trabajo apostólico en Europa y en Estados Unidos para solvertar aquella crisis misionera. Entonces, el resumen, el problema misionero se resolvía desde Europa y no desde las misiones. Sin embargo, llega el cardenal Van Rossum, que fue nombrado prefecto de propaganda FIDE en febrero de 1918, y este cambio fue crucial. Y además de las cosas que estaban llegando a la propaganda del caso Lebe y todo este cambio de estrategia misional en China, que había causado un gran conflicto. El cardenal Van Rossum influyó significativamente en la elaboración final de este documento y en la reforma de las misiones con una visión global del problema misionero. La redacción final de la Maximum Illus reflejó esta influencia de la situación en China. Aunque el documento promovía así la formación y la colaboración misionera, se enfatizaba un cambio de perspectiva. El envío de misioneros y la implicación de las iglesias occidentales eran necesarios, pero no suficientes. El problema misional se centraba en el clero indígena, el nacionalismo europeo como problema y la adaptación cultural. Se necesitaba conceder autonomía a las misiones chinas siguiendo el método apostólico para crear un episcopado chino que guiara la iglesia en China. Por tanto, esta carta apostólica en este modo es considerada como esta carta magna del cambio misional, estableciendo estas directrices que impregnaron lo que seguía el concilio de Shanghai, el primer concilio chino en 1924, y que guirían la evangelización durante esta segunda, cuarto del siglo XX, hasta la revolución comunista, y que propició el establecimiento de la iglesia en China. Con todo esto de nuestro pasado, podemos mirar ahora nuestro presente. La historia misional en China nos ofrece un ejemplo para el presente. De una crisis misional en China surgió una nueva época misional que influiría a la misión en todos los continentes, centrada en la formación del clero nativo y las iglesias locales. Hoy, frente a la descristianización en Occidente, surge una nueva evangelización global adaptada a un mundo multicultural y globalizado. El término nueva evangelización ha causado confusión por su ambigüedad y que hoy prácticamente está en desuso, parece que se ha olvidado la nueva evangelización, quizá porque no se sabía qué era muy en concreto. Yo creo que es un sentido, un concepto profundo que a veces se ha entendido en todos sus niveles y esta nueva tiene tres sentidos. Uno, en el sentido de re-evangelizar o evangelizar de nuevo poblaciones que fueron evangelizadas en el pasado y que viven en un clima secularizado como Europa, América. Pero nueva también en el sentido de una evangelización renovada, un nuevo modelo pero una situación nueva misionera, nuevos modos, nuevo lenguaje. Pero también nueva en el sentido de la nueva evangelización o segunda misión global que se dirige hoy a la nueva oicumene del pueblo global, a un mundo que requiere ser re-evangelizado de nuevo con un paradigma misional nuevo para una situación global nueva. Por tanto, podríamos considerar que el Evangelii Gaudium del Papa Francisco como la maximum ilus de nuestro tiempo porque es un documento fresco, nuevo, que en principio tendría que dar respuesta a un sínodo, es el fruto de un sínodo, sobre la nueva evangelización, planteado con un enfoque de re-evangelización de Europa y del mundo occidental, pero que ha sido como en el caso de la maximum ilus proyectado a una dimensión global. El Papa tomó motivo de esa nueva evangelización, de ese sínodo que ya estaba planeado y nos dio el documento de su papado. Recordemos el primero Fidei Donun es algo que ya había escrito Benedicto XVI y que él adaptó un poquito y lo publicó, pero es este documento el que es el de su papado, el del papado, el proyecto que él tiene en su corazón para la iglesia y para su papado. Si en aquel momento esta maxima ilus se refería a un renovado estilo evangélico y evangelizador que debía tener los misioneros en las tierras de misión, el Evangelii Gaudium se dirige hoy a los nuevos agentes de una misión global y eclesial, llamando a una conversión pastoral del pueblo de Dios y a un cambio profundo en la concepción de la acción evangelizadora como actividad orgánica de todo el pueblo de Dios y de todo cristiano como discípulo misionero. Si aquel documento de Benedicto XV pedía pasar de una concepción de las misiones como misiones extranjeras permanentemente ligadas a realidades eclesiales occidentales a un modelo de misión que trabajase por establecer iglesias locales en manos del clero indígena, en la nueva circunstancia se nos llama a pasar de una visión de las misiones encauzadas a plantar la iglesia local en los diversos países a que las iglesias locales de la entera catolicidad por embrionarias que sean busquen la evangelización profunda e incultural de los pueblos en los que se encuentran cada uno con sus particularidades pero teniendo perteneciendo al mismo tiempo una realidad global e interconectada como la que estamos ahora intentaré presentar ahora una síntesis personal del núcleo de la nueva evangelización propuesta por el Papa Francisco en un modo dialéctico de contrastes como a él le gusta subrayando como el sujeto de la evangelización se encuentra siempre en la disyuntiva entre lo que debe ser hacer y aspirar y los peligros y tentaciones que desnaturalizan su ser y que deforman y corrompen su acción presentaré este documento del Papa siguiendo la dinámica misionera que él propone no siguiendo los apartados del documento sino esta dinámica que está en el documento resaltando los términos más frecuentes y significativos de la exhortación para construir un discurso sintético que recoja su riqueza estudié todas las palabras de este documento cuántas veces las usa el Papa cuántas veces tiene un sentido positivo o un sentido negativo el valor que les da y con estas palabras intentaré presentar toda esta querigma del documento o la visión central misionera de este documento presento el camino a seguir sería esa puerta estrecha y camino angosto que lleva la vida y el camino a evitar en esta dialéctica que le gusta al Papa Francisco propongo dos textos bíblicos también como resumen de esto si luego reflexionáis sobre estos dos textos nos pueden dar la clave de cuál es la mentalidad del Papa Francisco y es curioso porque él no usa este texto nunca pero bueno para mí es una síntesis personal me sirve mucho para entender cuál es el sentido de este nuevo camino a seguir el texto bíblico para resumirlo serían los dos de la primera carta de Juan primera de Juan 1 1 4 lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida es lo que les anunciamos porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo ese sería el texto evangélico o sea el texto escriturístico que resumiría un poco esta idea de fuerza la nueva evangelización para el Papa Francisco la nueva evangelización no es sólo para los que han abandonado la fe sino una evangelización renovada de todo el pueblo de Dios donde todos los cristianos son discípulos misioneros de este modo hemos visto también como nuestros religiosos y religiosas han tenido conciencia profunda de este punto y como han cultivado este espíritu y ha reflejado incluso en el título de la revista misional todos misioneros pero no sólo en el sentido de aquellos que colaboraban y cooperaban con sus sacrificios y limosnas oraciones desde el occidente que también sino como en el pueblo de la misión realmente todos eran discípulos misioneros en la obra en el libro que escribí hay muchas historias de tantos catecúmenos niños como desarrollan esta labor misionera en este sentido para el Papa Francisco también está el primado de Dios Trinidad la iniciativa y el primado son siempre de Dios centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico la belleza de su amor salvífico se ha manifestado en Jesucristo muerto y resucitado y obra misteriosamente en cada persona en Jesucristo hijo de Dios encarnado cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios del corazón de Cristo resucitado brota la vida del espíritu que mueve la iglesia a todos los discípulos a salir de sí mismos y llevar a cabo el mandato misionero recibido de Jesús en estas expresiones voy a ver reflejada la espiritualidad misionera y visión teológica de nuestros religiosos no lo desarrollaré pero bueno podéis reflexionar sobre ello la iglesia pueblo de Dios para el Papa Francisco aquel misterio salvífico hunde sus raíces en la Trinidad pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador la iglesia es enviada por Cristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios a todos los pueblos a todos y cada uno de los hombres instrumento de la gracia divina y cauce de la vida de Dios esta iglesia es madre el lugar de la misericordia gratuita de Dios donde todo el mundo es acogido y amado y en esta iglesia pueblo de Dios está el cristiano como discípulo misionero Dios por pura gracia nos atrae para unirnos así Él envía su espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios son agentes evangelizadores pues en virtud del bautismo recibido y en la medida en que se han encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús se han convertido en discípulos misioneros ya no decimos que somos discípulos y misioneros sino que somos siempre discípulos misioneros pues no se puede ser verdadero discípulo sin ser misionero ni ser verdadero misionero sin ser discípulo de Jesús la vitalidad misionera del cristiano nace de la conciencia de la propia identidad cristiana madurada en la experiencia del encuentro con Cristo la experiencia cristiana esta conciencia misionera profunda de ser instrumentos como comunidad y como individuos en manos del Señor resucitado nace y se cultiva en la experiencia mística vivida en la oración en los sacramentos en la realidad del prójimo para nuestros religiosos como para el Papa Francisco la experiencia cristiana nace con el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva experiencia de encuentro personal con Jesús de intimidad itinerante de feliz amistad de comunión misionera con Jesús en la que el hombre bebe de la fuente del amor de Dios de donde brotan la alegría y la vitalidad misionera hemos visto el fervor y el dinamismo apostólico de este encuentro místico con Cristo donde nacía y se cultivaba en los religiosos en las religiosas y en tantos laicos de nuestra misión como dice el Papa Francisco la nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo como es esta acción evangelizadora de la iglesia recogiendo todas estas palabras y estas frases del Papa una iglesia abierta en salida donde la comunidad de discípulos misioneros primerean se involucran prestando atención al mundo y a todo lo humano sabiendo interpretar la realidad global y la diversidad cultural de los pueblos a los que se dirige acercándose a todos los hombres teniendo en cuenta sus circunstancias concretas y sus realidades culturales inculturando el mensaje del evangelio y evangelizando las culturas acercándose a las periferias existenciales escuchando el clamor de los pobres centrándose en cada hombre para el Papa Francisco esto implica adoptar un estilo evangelizador en cualquier actividad que se realice estilo marcado por el estilo de Jesús la palabra hecha carne un estilo encarnado donde el rostro el gesto los ojos la mirada el oído la boca la voz sirven para acercar al otro lo que de más profundo hay en el hombre el corazón los sentimientos el alma la mente y a través de ellos desvelar el rostro y el corazón de Cristo vivo los religiosos y las religiosas como verdaderos discípulos misioneros se presentaban en medio de los demás con actitud cercana solidaria y humilde buscando conectar con la realidad vital de las personas conociendo y comprendiendo las preocupaciones y necesidades existenciales acompañándolos codo a codo ayudándolos y cautivándolos con su testimonio de vida cristiana auténtica gozosa y atractiva proponiendo transmitiendo compartiendo la propia experiencia de fe fecundando tocando y ganando el corazón de los hombres entablaban con ellos un diálogo personal entre corazones de persona a persona donde anunciaban con parresía el querigma predicado como buena noticia llena de esperanza y comunicando en este primer anuncio el contenido fundamental y esencial del mensaje del evangelio invitaban a acoger la predicación y la acompañaban acogían y cuidaban la fe inicial educándola por medio de la catequesis y enriqueciéndola por medio de la pastoral evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios la iglesia pueblo de Dios que evangeliza en el mundo y que construye el reino de Dios en la historia es un pueblo que camina paso a paso radicado en la memoria del pasado en la conservación de la tradición de cuyas raíces brota crece y madura y se renueva constantemente en el tiempo transformando el presente y proyectándose hacia el futuro es un pueblo que camina en sinodalidad en armonía en comunión con los demás con la mirada puesta en el horizonte que se abre delante de ella y hacia el que camina continuamente y a través de las diversas etapas de su peregrinar construyendo día a día en la vida cotidiana los procesos de crecimiento y extensión del reino con proyectos a muy largo plazo que se desarrollan con constancia perseverancia sin cansancios sin prisas y sin demoras ¿y cuál sería el camino a habitar? esa puerta ancha y camino espacioso que lleva la petición según el evangelio pues podríamos resumirlo también en las palabras de Juan en su carta no améis al mundo ni las cosas mundanas si alguien ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne codicia de los ojos y ostentación de riqueza todo esto no viene del Padre sino del mundo pero el mundo pasa y con él su concupiscencia en cambio el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente cuanto habla el Papa Francisco de la mundanidad de la mundanidad pues siguiendo este texto del evangelio de San Juan de su primera carta la triple concupiscencia podemos decir camino a evitar uno una iglesia centrada en sí misma y no en Dios la comunidad cristiana cuando y en la medida en que se mira a sí misma y no a Dios en la medida en que es autorreferencial imita a Satanás con la soberbia de la vida cayendo en actitudes farisaicas y fundamentalistas donde la fe se sustituye por la seguridad de las propias creencias por una ideología doctrinal absolutulizada que lleva a la inflexibilidad moralista esta actitud tiende a producir cristianos narcisistas vanidosos soberbios neopelagianos fariseos profetas de calamidades falsos profetas piezas de museo momias ermitaños tristes quejosos que huyen y escapan del mundo encerrándose en grupos elitistas angélicos aferrados a costumbres humanas a cumplimientos rígidos cristianos tristes con cara de vinagre que juzgan y condenan al resto segundo camino evitar una iglesia mundana y poderosa cuando y en la medida en que se cede a la mundanidad a la concupiscencia de los ojos a la idolatría del dinero al afán de poder y de tener sin límites la iglesia se convierte en estructura centralista organización monolítica autoritaria uniforme circular que se rige por la política la administración burocrática y la diplomacia y se convierte en una cueva de corrupción esta actitud tiende a producir cristianos corruptos impacientes ansiosos fríos de mentalidad empresarial económica racionalista científicista competitiva exitista machista consumista gnóstica forman estructuras eclesiales que buscan espacios de poder que crecen por proselitismo fundado en esquemas proyectos de escritorio de reclamos espectaculares que priman los resultados rápidos fáciles inmediatos organizaciones que imponen una realidad monocorde y monocultural lo que provoca a la vez heridas celos rupturas divisiones tensiones violencias y la tercera camino a evitar una iglesia amorfa individualista y pseudo religiosa cuando y en la medida que se cede a la concupiscencia de la carne la tentación del pan la iglesia convierte una masa amorfa individualista egoísta edificada sobre arena que consume devociones prácticas momentos religiosos o más bien supersticiosos que se queda en lo que es adorno y apariencia en lo superficial y secundario esta actitud tiende a producir cristianos sin compromisos sin vínculos sin horizontes cristianos desnaturalizados vergonzantes subjetivistas egoístas individualistas que se cierran en sus comodidades cristianos tibios superficiales nómadas errantes solitarios charlatanes superficiales que se quedan en lo secundario y visto este este resumen de esa idea misionaria del camino a seguir y el camino a evitar voy a resumir ahora lo que sería el paradigma teológico de esta nueva evangelización podríamos resumirlo diciendo que es el diálogo profético de salvación de los discípulos misioneros primer paso autoconciencia y renovación eclesial la actividad evangelizadora de iglesia debe caracterizarse siempre por la fidelidad a su identidad eclesial configurada por el evangelio constituida por Cristo con Cristo y en Cristo de esta fidelidad a su misterio deriva la continuidad la unidad y la autenticidad de la misión de la iglesia la iglesia debe estar siempre bajo la acción renovadora y purificadora del espíritu que la impulsa a su renovación en la medida en que su identidad ha sido distorsionada y mundanizada por el ansio de dinero de poder de vanagloria de esta acción deriva la purificación la renovación y la rehabilitación de la iglesia y de su acción evangelizadora una iglesia que se renueva en la autoconciencia de su propio misterio en comunión con Dios una iglesia ahora que toma también conciencia de los signos de los tiempos y de ahí su conversión misionera la conversión pastoral misionera surge de la necesidad de atender al presente y a las preguntas de nuestro tiempo involucrando a toda la comunidad cristiana todo el proceso sinodal de lo que está hablando el Papa Francisco y está realizando hoy en día es este para esa conversión misionera escuchar los signos de los tiempos cómo tiene que responder la iglesia la misión de la iglesia debe ser fiel a la diversidad humana influenciada por el contexto histórico sociocultural y personal esto implica el cambio la variedad y la significatividad de los modelos y estrategias misionales la actitud misionera empieza con una profunda estima por lo que hay en cada persona y por lo que se ha elaborado en su espíritu sobre los problemas importantes se trata de respetar lo que el espíritu ha obrado en cada uno la misión valora los grandes valores espirituales presentes en la humanidad la religión y la moral con impacto en toda la cultura la misión nunca es destrucción sino que es recuperación de valores y una nueva construcción teniendo esta autoconciencia de su misión la conciencia de los signos de los tiempos y de su conversión misionera podríamos decir que la iglesia tiene que vivir en el mundo pero sin ser del mundo siguiendo lo que nos dice el señor el mundo no puede ser salvado desde fuera es necesario como el verbo de dios que se hizo hombre identificarse con las formas de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de cristo antes de hablar es necesario escuchar el corazón de las personas comprenderlas y respetarlas debemos ser hermanos y hermanas de aquellos a quienes queremos guiar el diálogo debe basarse en la amistad y el servicio siguiendo el ejemplo de cristo acercarse a los demás no debe disminuir la verdad nuestro diálogo no puede debilitar nuestro compromiso con la fe solo aquellos fieles a la doctrina de cristo pueden ser apóstoles efectivos estando en el mundo pero sin ser del mundo esta distinción no significa separación ni oposición sino una acción eficaz una unión eficaz con la humanidad la iglesia viviendo en el mundo sin ser del mundo es luz del mundo es sal de la tierra es levadura en la masa la iglesia en el mundo es el sacramento signo e instrumento de la unión íntima con dios y de la unidad de todo el género humano la iglesia en el mundo tiene la clara conciencia de una misión que la trasciende y el deber de la evangelización el evangelio que vive y transmite es luz es fermento de novedad que genera una nueva forma de vida y sal de gracia que preserva de corrupción evangelizar es llevar la buena nueva la luz del evangelio a todos los estratos de la humanidad y con su influencia transformar a la humanidad misma desde dentro hacerla nueva he aquí que yo hago nuevas todas las cosas pero no hay humanidad nueva si antes no hay hombres nuevos que nacen de la novedad del bautismo y de la vida según el evangelio tanto el camino antropológico de la misión la nueva evangelización debe centrarse en el hombre y sus situaciones existenciales la iglesia busca que cada persona encuentre a Cristo para que Cristo pueda acompañarla en su vida Jesucristo es el camino principal de la iglesia y de cada persona hacia el padre el hombre en la verdad de su existencia personal comunitaria y social es el primer camino que la iglesia debe recorrer en su misión siguiendo el camino trazado por Cristo a través de la encarnación y la redención para ser fiel al hombre la iglesia debe solidarizarse con su causa y dignidad movida por la caridad la iglesia sirve al hombre extendiendo la bendición del Señor y construyendo el reino de Dios en los corazones y en la historia el testimonio el testimonio de la vida cristiana es la forma primera e insustituible de la misión Cristo cuya misión continuamos es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano el Espíritu Santo acompaña el camino de la iglesia y la asocia al testimonio que él da de Cristo el evangelio vivido es la única forma posible evangelización en muchas circunstancias el redentor misio afirma que la primera forma de testimonio es la vida misma del misionero de la familia cristiana y de la comunidad eclesial que hace visible un nuevo modo de comportarse diálogo profético de salvación esta iglesia que da testimonio debe comunicarse con el mundo en el que vive convirtiéndose en palabra mensaje y diálogo este diálogo tiene su origen en Dios quien inició un diálogo salvífico con la humanidad a través de la encarnación y la predicación del evangelio la iglesia siguiendo este ejemplo debe relacionarse y comunicarse con la humanidad movida por la caridad divina la iglesia debe acercarse a todos con amor desinteresado y sin discriminación respetando la libertad individual y civil la misión de la iglesia invita a la conversión a través de la escucha de la palabra y la obediencia de la fe acompañando a las personas y sociedades en su camino de fe y comunión con Dios en este diálogo está el anuncio querigmático es decir el primer anuncio de la fe cristiana que se centra en lo esencial lo más bello lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario la propuesta significa la propuesta se simplifica sin perder profundidad volviéndose más convincente el querigma se relaciona más con la predicación que con la teología la predicación debe mover el corazón y la voluntad buscando despertar la fe y producir obediencia el anuncio querigmático no es una doctrina aséptica sino que surge de la vida y la experiencia del testigo al proclamar a Cristo uno revela su propio misterio el querigma es una llamada solemne que compromete a los oyentes a tomar una decisión y a este anuncio querigmático sigue la catequesis querigmática un mandato misionero del Señor incluye el crecimiento de la fe enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado el primer anuncio de llevar al camino de formación y maduración la evangelización busca el crecimiento tomando en serio cada persona y el plan del Señor para ella la predicación es la forma principal de llevar la palabra de Dios a los corazones toda evangelización se basa en la palabra de Dios escuchada meditada vivida celebrada y testimoniada la predicación actualiza el mensaje de la escritura ayudando a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en sus vidas hoy utiliza un lenguaje vivo y comprensible siguiendo el modelo del Señor y requiere sabiduría poder y pasión el objetivo de la fe no se trata solo de la formación doctrinal sino de observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor destacando lo que el Señor nos ha mandado el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado y por eso también pues en esta acción sembradores de esperanza bonito título para este año ellos fueron sembradores de esperanza y lo que la iglesia nos pide hoy a nosotros ser sembradores de esperanza es la pequeña semilla de esa actitud la siembra constante humilde callada que dará frutos pero con tiempo pero tenemos que entrar por ese nuevo camino de cómo la iglesia tiene que afrontar esta nueva situación global pues con esto yo termino ya mi intervención gracias Gracias.